Las mujeres y la plata Son cosas que se parecen Muy fácil que se consiguen Muy fácil desaparecen Muy fácil que se consiguen Muy fácil desaparecen Yo tenía buena fortuna Tenía amores pasajeros Yo tenía buena fortuna Tenía amores pasajeros Y ahora soy un desdichado Sin amores sin dinero Y ahora soy un desdichado Sin amores sin dinero Yo voy solo por el mundo Voy llorando mi tristeza Las únicas amigas Son las copas de cerveza Yo voy solo por el mundo Voy llorando mi tristeza Las únicas amigas Son las copas de cerveza La mujer es como un carro Cuando no tiene chofer La mujer es como un carro Cuando no tiene chofer Las mujeres sin los hombres Que se pondrían a ser Las mujeres sin los hombres Que se pondrían a ser El amor de las mujeres Es como el de la torcaza El amor de las mujeres Es como el de la torcaza Cuando ninguno las quiere Con cualesquiera se casan Cuando ninguno las quiere Con cualesquiera se casan Yo voy solo por el mundo Voy llorando mi tristeza Las únicas amigas Son las copas de cerveza Yo voy solo por el mundo Voy llorando mi tristeza Las únicas amigas Son las copas de cerveza 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 Son las copas de cerveza